No puedo creer que algo así pueda suceder De forma tan perfecta y directa contigo quiero crecer Siento que eres mi camino, que esto es obra del destino No hay palabra ni frase que explique las cosas que sentimos Quiero extrañarte, no pasar un día sin besarte Y que entiendas todo lo que me hace sentir Si tus ojitos me ven bonito No hay quien pueda desacelerarme el ritmo Poco a poquito te entrego mi corazón enterito Me enamoraste en un ratito Me enamoraste en un ratito Hoy quiero darte esta canción para informarte Que estoy enamorado y mi vida yo quiero regalarte Quiero besarte muy lento y que llegue hasta dentro de tu corazón Para que sepas que esta es tu canción Quiero extrañarte, no pasar un día sin besarte Y que entiendas todo lo que me hace sentir Ay, si tus ojitos me ven bonito No hay quien pueda desacelerarme el ritmo Poco a poquito te entrego mi corazón enterito Me enamoraste en un ratito Me enamoraste Quiero saber si tus manos, quiero saber si tu piel Te piden como las mías Volvernos a ver Si tus ojitos me ven bonito No hay quien pueda desacelerarme el ritmo Poco a poquito te entrego mi corazón Enterito Si tus ojitos me ven bonito No hay quien pueda desacelerarme el ritmo Poco a poquito te entrego mi corazón Enterito Me enamoraste en un ratito 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 Gracias.